Nuestro corazón es un órgano complejo que trabaja sin descanso para proporcionarnos un suministro constante de sangre oxigenada en los tejidos y forma parte del sistema cardiovascular donde se incluyen las arterias, las venas y los capilares. Una de las formas más fáciles e importantes de mantener un sistema cardiovascular sano es llevar una dieta saludable, ya que puede reducir el riesgo de muerte relacionada con enfermedades cardíacas e incluso revertir los factores de riesgo de enfermedad cardíaca como hipertensión, niveles altos de azúcar en la sangre o niveles altos de LDL-colesterol pequeño y denso. Quédate porque voy a explicarte cuál es el alimento que mejora tu salud cardiovascular y reduce por tanto el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Quédate porque hoy hablaré de la salud del corazón en positivo y eso estoy seguro que te interesa. Estoy seguro de que estás harto de oír hablar de cómo cuidar tu corazón digamos que de forma negativa. ¿A qué me refiero? Pues seguro que siempre que vas al médico te recuerda las cosas que son perjudiciales o que son malas para tu salud cardíaca. Todos conocemos los factores de riesgo que nos perjudican, el sedentarismo, fumar, tener alto el colesterol LDL, altos niveles de azúcar en sangre, la obesidad, sobre todo la grasa abdominal o beber mucho alcohol. Pues bien, vamos a darle la vuelta a la tortilla y hablemos hoy de cuál es el mejor plato que podemos preparar que nos puede ayudar a reducir la formación de placa en las arterias y de ese modo nos ayude a prevenir la enfermedad cardiovascular. La placa que se deposita en las arterias es una mezcla de calcio, proteínas y colesterol y ahora también se sabe que hay bacterias. Hasta ahora se sabía que existía una asociación entre las infecciones de las encías y la enfermedad coronaria pero no se había podido demostrar una relación causa-efecto. Hoy en día ya se ha confirmado la presencia de bacterias que producen infecciones en las encías dentro de las placas ateroscleróticas y muchas de ellas son exclusivas de la placa de las arterias. Estas bacterias podrían viajar desde las encías a la pared de las arterias en forma de biofilms que son una especie de cápsulas de calcio en las que se encierran las bacterias para evitar ser detectadas por nuestro sistema inmunitario y así este calcio, el del biofilm, se depositaría en la pared de las arterias y comenzaría la formación de placa. A este depósito de calcio se le pegaría el LDL colesterol que como ya sabéis es una lipoproteína, específicamente se le pegarían las partículas de LDL pequeñas y densas que como vimos en este vídeo de aquí son las que más fácilmente forman placa. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ahora bien, existen una serie de vitaminas que pueden hacer que este proceso no se produzca o lo haga en menor medida. En primer lugar está la vitamina K2 de la que ya hemos hablado recientemente en otro vídeo y que es la encargada de señalizar que el calcio se deposite en los huesos y no lo haga en las arterias u otros tejidos blandos como pueden ser los cartílagos, vaya codos y rodillas. Por otra parte, se cree que las bacterias de la boca pueden pasar al torrente sanguíneo a través de las encías sangrantes producidas por la gingivitis. En este caso la vitamina C puede ser de gran ayuda ya que previene como hemos visto en otros vídeos de este mismo canal y que os dejaré en la cajita de la descripción el sangrado de las encías, por lo que en la comida que os voy a presentar tendrá que haber una fuente de vitamina K2 y de vitamina C. Otra de las vitaminas que será muy importante para evitar la formación de placa de ateroma será la vitamina E, ya que es una vitamina con un gran poder antioxidante por lo que evita la acción de los radicales libres al tiempo que previene la inflamación. El último ingrediente que deberá contener nuestro menú para mejorar la salud de nuestras arterias y corazón será conseguir un buen aporte de ácidos grasos omega 3, DHA y EPA, que como todos seguro que recordáis, poseen propiedades antiinflamatorias, reducen los niveles de triglicéridos en la sangre y bajan la presión arterial. ¿Y cuál es el alimento más rico en omega 3? Pues naturalmente el pescado azul, también llamado en algunos países pescado graso, aquí incluimos al salmón, las sardinas, el jurel, la caballa, el atún y el pez espada, todos ellos y alguno que me dejo son una buena fuente de ácidos grasos omega 3. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo como más pescado azul. Por otra parte hay un alimento que nos proporciona una gran cantidad de vitamina C y es el chucrut, que durante muchos siglos ayudó a combatir el escorbuto en los barcos que hacían largas travesías. Lo interesante del chucrut, el crudo, vamos el que puedes hacer tú en tu casa con un poco de col es su efecto probiótico gracias a su contenido en bacterias buenas como pueden ser el Leuconostoc mesenteroides o el Lactobacillus plantarum entre otros y que benefician nuestro microbioma. El ácido láctico contenido en el chucrut interactúa con las vitaminas del complejo B ayudando a regenerar la mucosa intestinal dañada, además de actuar como un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina para ayudar a reducir la presión arterial. Las bacterias contenidas en el chucrut pueden mejorar la absorción de la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K2 que pueden mejorar la salud cardiovascular. Además, el chucrut está cargado de vitamina K2 ya que las bacterias que contiene pueden producirla. Lo último que le añadiría a esta comida sería una gran ensalada de rúcula que tiene muchas más propiedades saludables que la simple lechuga, aunque la lechuga romana a mi personalmente me parece deliciosa. La rúcula es una crucífera con innumerables propiedades, protege el hígado, tiene capacidad de reducir la glucosa en la sangre, es rica en fibra lo que beneficia a tu microbioma intestinal y es rica en potasio lo que ayuda a relajar las arterias reduciendo la presión arterial. Por supuesto, esta ensalada la alinearía con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, que como vimos la semana pasada tiene indudables beneficios para nuestro sistema cardiovascular y también le añadiría un poco de vinagre a tu elección teniendo en cuenta que lo importante del vinagre es su contenido en ácido acético y que contenga la madre, ya que el vinagre tiene muchas propiedades para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muchos otros beneficios para la salud que ya os expliqué en otro vídeo del que también os dejaré un enlace en la cajita de la descripción. Y el último ingrediente que te voy a recomendar es el ajo ya que tiene tanto propiedades anticoagulantes que prevendrán la formación de coágulos sanguíneos como antibióticas que pueden ayudar a que las bacterias no pasen desde las encías al torrente sanguíneo. Ahora ya sabes cuál sería la comida ideal para reducir el riesgo de accidente cardiovascular y sería un plato de pescado azul acompañado de chucrut y una ensalada de rúcula alineada con aceite de oliva virgen extra y un chorrito de vinagre y un poco de ajo. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sueles comer pescado azul al menos tres veces por semana? ¿Te gusta la ensalada de rúcula? ¿Y el sabor del ajo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Viva el pescado azul eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. También puedes compartirlo por WhatsApp o tu red social favorita a ver si animamos al algoritmo a que se lo enseñe a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué sucede si tomas dos cucharadas de aceite de oliva cada día. Las obras de la calle casi no me dejan grabar hoy, pero lo he conseguido.